Muy bien, continuando con los problemas, nos quedó pendiente tres problemas de unidades químicas de masa, así que lo vamos a ver. El problema número 11 nos dice, en un recipiente de 500 metros cúbicos se encontró 168 gramos de nitrógeno gaseoso. Entonces, nosotros tenemos un recipiente donde yo tengo nitrógeno gaseoso, y el problema me dice que tengo una masa de 168 gramos. Muy bien, entonces la pregunta que nos hacen en el problema 11 es, determine la cantidad de átomos de nitrógeno. Entonces, yo voy a partir esto con la lectura. Nosotros sabemos lo siguiente, si yo le saco su masa molar, si yo le saco su masa molar, eso tendría simplemente una masa molar de 28 gramos por mol, ¿no es cierto? gramos por mol. Listo. Ahora, el que tenga 28 gramos por mol, ¿qué significaba? Recuerdas que si yo tenía una mol, si yo tenía una mol de nitrógeno, entonces esto significaba que yo tenía 28 gramos de que yo tenía 28 gramos de nitrógeno, ¿es correcto eso? Ahora, los átomos. ¿Recuerdas la relación de átomos? ¿Cómo sería la relación de átomos? En una mol de todo, yo veo que hay una mol por 2, es decir, hay 2 mol de átomos de nitrógeno. Listo. Pero ya tú sabes que 2 mol es 2 por 6 por 10 a la 23, ¿no es cierto? Y entonces ya podría hacer mi regla de 3 simple y decir lo siguiente, se observa, se observa lo siguiente, que podríamos decir que si yo tuviera 28 gramos, si yo tuviera 28 gramos de nitrógeno, ¿estos cuántos átomos tendrías? Entonces, ¿cuántos átomos tendrías? Tendrías 2 por 6, 12 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, ahí está. Pero yo no tengo 28 gramos, a mí el problema, a mí el problema me comentó y me dijo que tenía 168 gramos. Entonces, si yo tengo 168 gramos de nitrógeno, la pregunta es, ¿cuántos átomos habrá? Y entonces simplemente aplicamos una regla de 3 simple y por lo tanto diríamos que el número de átomos de nitrógeno simplemente tendría que ser 168 por 12 por 10 a la 23 entre 28. Y si nosotros manejamos esos valores, la respuesta nos estaría saliendo aproximadamente, ¿cuánto? Veamos a ver, sería 168 por 12 entre 28, 72, nos estaría saliendo 72 por 10 a la 23. Y listo. Ahora, creo que nuestra clave está con la demostración científica, entonces simplemente lo que hago es lo divido entre 10 y lo multiplico por 10. Sería 7,2 por 10 a la 24. Listo. Y entonces, nuestra respuesta en el problema número 11 sería la clave B. Un problema sencillo que lo hemos hecho con la lectura, que lo hemos practicado en su debido tiempo en la clase. Veamos el problema número 12. Muy bien, continuamos. El problema número 12 que quedó pendiente nos dice, tenemos dos sustancias, hidróxido de litio. Tenemos dos sustancias, hidróxido de litio y tenemos la sustancia de sulfuro de litio. Muy bien, el problema nos dice que del primero tenemos 72 gramos, de este compuesto yo tengo 72 gramos y de él tengo una masa de 46 gramos, ¿no es cierto? Muy bien, la pregunta es, ¿cuánto es la masa de litio que se puede extraer de ambos? Entonces, para eso simplemente lo que voy a hacer es aplicar mi regla de 3, trabajando con las masas molares. Vamos. Entonces, L7 es 16 más 1 es 17, entonces su masa molares es 24 gramos por mol, es correcto, 24 gramos por mol y en el otro caso sería 2 por 7 es 14 y ya vale 32, entonces su masa molares de él sería 46 gramos por mol y entonces ya nosotros manejamos cómo hacer la lectura de este tipo de situaciones, ¿ok? Empezamos a hacer la lectura de este tipo de situaciones, ¿qué decimos? Si nosotros tuviéramos 24 gramos de hidróxido de litio, entonces en estos 24 gramos yo tendría 7 gramos de litio, pero resulta que yo no tengo 24 gramos, lo que a mí me dio el problema era 72, entonces en 72 gramos de hidróxido de litio, la pregunta es, ¿cuánta masa de litio habrá? y listo, la masa de litio tendría que ser igual a cuánto? O pedemos eso, nos estaría saliendo aproximadamente 21 gramos creo, sí, ¿no? 21 por 3 por 3, por 3 sobre 4, 12 sería 21 gramos. listo, ahora, si nosotros aplicamos lo mismo, pero en el otro caso, ¿qué tendríamos? tendríamos que si yo tuviera 46 gramos de sulfuro de litio, entonces yo tendría aquí 14 gramos de litio, pero a mí no me ha dado 46, bueno en realidad sí, entonces si yo tengo 46 gramos de sulfuro de litio, lo que vas a obtener son 14 gramos de litio, y entonces ya está, la masa de litio que tú puedes sostener por acá es 14 gramos, y entonces el problema lo que nos pide es cuánto es la máxima cantidad que puedes obtener, por lo tanto eso simplemente estaría dado, simplemente estaría dado por la suma de las masas, por lo tanto, la masa total de litio tendría que ser los 21 gramos más los 14 gramos, y entonces aquí en esta la respuesta simplemente sería 35 gramos, un problema relativamente sencillo, que se puede hacer en 2 o 3 pasos, pero como tenemos que explicar aquí para que todos se entiendan, tenemos que hacerlo paso a paso, un problema sencillo, nada complicado, pasamos al problema número 13, que es el último problema de esta hoja, muy bien, en el problema número 13, en el problema número 13, el problema nos dice lo siguiente, nosotros tenemos una sal dihidratada, que es NA2HPO4, y esto está dihidratado, y entonces la pregunta es, determine cuántos gramos de sal, cuántos gramos de sal, anidra y moléculas de agua contiene 354 gramos de todo, muy bien, 350 gramos, entonces la masa total que yo tengo por acá, es de 354 gramos, ahora lo que me piden primero el problema es cuánta masa hay, solamente, por acá leemos, de sal anidra, sal anidra significa sin agua, entonces trabajemos la masa molar, trabajemos la masa molar, saquemos la masa molar, por favor me interesa, más que nada la de sal, trabajemos la de la sal, trabajemos la de la sal, entonces lo voy a hacer directo, esto sería 23 por 2, más 1, más 31, más 4 por 16, si nosotros superamos eso, me estaría saliendo, 142 por acá, él vale 18, pero por 2 sería 36, y entonces toda la masa molar, toda la masa molar me estaría saliendo 178 gramos por molar, y entonces la primera pregunta, le voy a llamar la letra A, simplemente sería, si yo tuviera 178 gramos de toda la sal, de la sal, de toda la sal, entonces ¿cuánto tendría solamente de la sal anidra? tendría 142 gramos de sal anidra, es decir, sin agua, porque sin agua significa que no voy a tener esto, ¿ok? en todo esto solo tengo 142 de sal anidra, o sea sin sal, sin agua, pero yo no tengo esa cantidad, a mí el problema me dio otra cantidad, a mí el problema no me dio 178, me dio 354 gramos de la sal, y entonces la pregunta es, ¿cuándo será la masa de la sal anidra? entonces X debe ser 354 por 142, y todo en 378, y esto me debe dar una respuesta, ¿de cuánto? de 282 aproximadamente, 282,4 gramos, entonces ya tenemos la primera respuesta, nuestra primera respuesta es esta, en 354 gramos de toda la sal, yo tengo 282,4 gramos de sal anidra, es decir, de solo, de solo esta sal, sin el agua, ¿ok? esa es la primera respuesta, ahora, la segunda, la segunda, la segunda nos preguntan, la segunda nos preguntan ahora, la segunda nos preguntan, por la cantidad de moléculas, por la cantidad de moléculas de agua que se tienen, entonces lo podemos hacer de una manera rápida, de una manera súper rápida, ¿por qué? por lo siguiente, la masa, la masa total, la masa total, la masa de toda la sal es igual a la masa de la sal anidra, más la masa del agua, ¿no es cierto? si toda la sal tiene una masa de 354 gramos, entonces la anidra es la que acabo de calcular, 282,4, más la masa de agua, entonces, la masa de agua, simplemente tendría que tener una masa de ¿cuánto? ¿cuánto tendría que ser esa masa? entonces restamos, 354 menos 282,4, aproximadamente, 71,6 gramos, entonces, ¿cuántas moléculas habrá en esos 71,6, en esos 71,6 gramos? esa es la pregunta, y entonces aplicamos nuestra fórmula, que nosotros conocemos, que nosotros conocemos, ¿no? se sabe, que masa sobre masa molar, es igual al número de moléculas, entre el número de abogado, y entonces, puedo aplicar de manera directa, esta fórmula, ¿no es cierto? entonces, la masa sería, 71,6 sobre la masa molar que vale 18, el número de abogado, y tendríamos lo siguiente, ahí está, ahí está, y entonces, de aquí simplemente, x, nos estaría saliendo ¿cuánto? operemos eso, por favor, sería, 71,6 entre 18, por 6, y esto sería, esto sería aproximadamente, 23.86, por 10 a la 23, como nos piden anotación científica, entonces, x, lo podría dividir entre 10 y multiplicar por 10, y me estaría saliendo 2.386, por 10 a la 24, por lo tanto, x, lo más cercano sería, aproximamos esto, 2.4, por 10 a la 24, y entonces, esa sería, nuestra cantidad de moléculas, de agua, que tendríamos, en esa sal, ¿ok? entonces, un problema que no estaba complicado, un problema que para nada estaba complicado, ¿ok? un problema que para nada estaba complicado, ahora, también había otra forma como hacer esto, otra forma, vamos a ponerlo por ahí, solamente esto, otra forma, otra forma de cómo hacer esta última parte, también era esta, era aplicar de frente la lectura, ¿no? la lectura, el decir lo siguiente, si yo tengo 178 gramos, si yo tengo 178 gramos de toda la sal, entonces, en esos 178 gramos, ¿cuántas moléculas hay de agua? es 2 por mol, ¿no? sería 2, por ahí en el sub 0, moléculas de acuerdo, porque recuerden que se multiplica, todo esto es 1 todo esto es 1, es 1 mol por 2, 2 mol de moléculas de agua, pero yo no tengo 178 gramos de la sal, sino que yo tengo 354 gramos de la sal, y entonces, la pregunta sería, ¿cuántas moléculas hay? que ustedes se dan cuenta, x, me tendría que salir absolutamente lo mismo, y simplemente por corroborar, 354 por 2, entre 178, por 6, por 10 a la 23, nos estaría saliendo absolutamente lo mismo, 2,4 por 10 a la 24, ¿listos señores? el problema salió igualito, nos estamos viendo, ya tienes los 3 problemas que nos faltaban de unidades químicas de masa ahora, ¿cuántas tienen un problema? en la primera, ¿cPor qué estarías saliendo? es 3,5 por 15, sin se faltaאשón rivers Gracias.